Bienvenidos al asombroso glitch digital, ¿eh? ¿Cómo que glitch? ¿Qué hacen ustedes dos aquí? ¿Dónde estoy? Se suponía que tenía que estar en el circo Puede ser ¿O no? Terminamos en la zona de beta testing ¡Auny! ¡Auny! ¿Qué estás haciendo aquí? Se suponía que tenías que estar en mi aventura Caí aquí por error Por tu culpa Y mira lo que le hiciste ¿Y quién es ese p***o? ¿Por qué sonríes? ¿No sonríes? Se llama Gomigú Y pues Era uno de los que teníamos que atrapar Y caímos aquí por tu culpa Por no saber programar Aprendí viendo videos en TikTok ¿Cómo estás, mi querido NPC? Muy querido y muy marqueteable ¡Del asombroso! Eh, ¿cuál era tú? ¿Cuál era su mundo, Pomli? No me acuerdo de nada El reino del cañón dulce Sí, la m***a que te gusta en dulce Sí, claro A mí también me gusta la leche dulce ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Es un copo pasado igual que él? ¿Puedo probarla? Eh, creo que ese modelo no le puse sabor Ah, no, espera Tiene el sabor por defecto de todos los modelos Huevo podrito Bueno, mi pequeño Gomigú Eh, antes de que te extermine Como el sucio en el PC que eres ¿Qué tienes que contarnos? ¿Cómo te sientes? ¿Qué no hablas, güey? Ya no sé en qué creer ¿Qué soy? Bueno, no es difícil, mi pequeño Gomigú Simplemente cree En tu deidad En El todopoderoso Yo los he creado Soy como el chat GPT Pero más m***a Un c***o Dios Mátame de una vez No, no quiero ¿Por qué no? No te voy a matar, mi pequeño Gomigú Tal vez lo haya hecho en otros videos Pero muchos comentarios Quieren verte Feliz en este mundo No como en el capítulo original No le digan que realidad no es el Gomigú original Ya que es una Es una copia De la copia En el mundo real de VRChat De la copia De otro juego De la copia De una serie Y su modelador 3D En internet Ay, c***o Esta vez no fui yo, eh Nomás digo Esta vez No fui yo Ya no quiero hacer videos de esto Tengo hambre Mira los videos de Pokémon Está más chistoso que esto De los c***o